Carmela, envía a mi mujer 5.000. ¿Cuál es la moneda de curso legal en Mallorca? La pisita, don Juan. Pues entonces mándele 5.000 libras esterlinas, porque resulta que donde está mi mujer es en Londres. Como le iba diciendo, la indumentaria de mis empleadas ha de ser mucho más in. Así vestidas no se pueden vender discos, ¿me comprende? No del todo, me parece que se confunde, señor. La agencia Gary me envía para cuidar a unos niños, soy institutriz. ¿Istitutriz? ¿Y quiere usted decirme, señorita, para qué necesito yo una institutriz? ¿Será para que me institutuya? Carmela, ¿para qué necesito yo una institutriz? Para la pandilla, don Juan. Ya. Los niños, un nuevo conjunto musical que he descubierto. Pero mi madre política se empeña en que también deben aprender a comer correctamente. Y digo yo que tiene que ver la música con los tenedores. Presentes en mi domicilio. Allí le informarán de sus obligaciones que yo desconozco y que me traen completamente sin cuidado. Esta es la dirección. Gracias. Señorita, señorita, ¿puede resolverme un problema? Una libra esterlina vale 170 pesetas. ¿Cuánto valdrán 5.000 libras esterlinas? Gracias. 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 Gracias.